que el Ministerio de Salud Pública como rector del modelo y la Universidad Autónoma de Santo Mío, que es quien avala los programas académicos, estén en esas investigaciones. Se dice que son más, se dice que son de 72 a 74, porque 34 muertos fueron en marzo, pero se establece que la situación desde enero hasta abril, y se está hablando de 70 y pico. Me preocupa porque uno le da mente y uno no quiere que le pase algo así a sus niños. Cooperar con la higiene porque no la hay, para nada la hay. Este hospital está vuelto un caos. Espero que le pongan por lo menos en control a esto, porque no se puede seguir así. Habrá una comisión, que la comisión va a hacer la evaluación y entonces vamos a dar al traste con esa información y nada, se invitará a lo medio para darle esa información.